Para siempre, un cuento de Camino García. A veces las personas se van para siempre. Cuando esto sucedió por primera vez en mi familia, me dijeron que las personas que se van para siempre se convierten en estrellas. Luego, en el colegio me explicaron que a veces las personas se duermen para siempre. En casa, escuché a mi abuela decir de que hay viajes muy largos. Posiblemente por eso no conocía a mi abuelo. En casa, me explicaron que hay viajes muy largos. Seguramente por eso no conocía a mi abuelo. Un día, llegando a la escuela, la directora cuchichaba con la profesora. Hablaban sobre algo que yo había perdido. Me vieron y sonrieron tristemente. A veces, a veces las personas se van para siempre y la gente te da muchas explicaciones, diversas explicaciones. A veces las personas se van para siempre y las personas te explican de diferentes formas. He tenido muchas mascotas. Y ellas, cuando se fueron, nunca se convirtieron en estrellas o se quedaron dormidas para toda la vida. Tampoco tuvieron largos viajes o hablaron de extravíos. Lo que sí me dijeron, simple y sencillamente, era que se habían muerto. Yo lloré. Lloré y hablaba sobre ellos. Me dejaron hablar. Me dejaron llorar y hablar sobre mi pena. Y ninguna de ellas se convirtió en estrellas. Tampoco se fueron de viaje. Ni se quedaron dormidas. Simple y sencillamente, la oruga que metí en una caja, el caracol que venía en una hoja de lechuga, el pájaro Fernando o el hámster, el pez que no tuve tiempo para ponerle un nombre, simple y sencillamente se habían ido. Y entonces comprendí que todas esas cosas que me decían, simple y sencillamente eran cosas lindas para explicarte de que a veces las personas o animales se van. Simple y sencillamente se van para siempre. Comprendí lo que todas esas cosas significaban y entendí de que las personas debemos de llorar, hablar, hablar de ellos, de nuestras pérdidas y así duelen menos. Cuando empiezas a hablar de esas personas que ya no están, que se van para siempre, sientes mucha pena. A veces, las personas que se van para siempre, nunca las vuelves a escuchar, nunca las vuelves a ver, pero hay cosas que nunca olvidarás de ellas. Para mí, la pena al principio era invisible y no podía entender cómo algo que fuera invisible doliera tanto, cómo esto provocaba que ya nada más te importara. Para mí, la pena al principio era invisible y no podía entender cómo algo que era invisible pudiera doler tanto y que desde entonces ya no importara nada más. Entonces la imaginé como una cosa, una cosa que se pudiera ver, una cosa que se pudiera tocar, que se pudiera oler, que se pudiera mirar. Y fue así como empezó a ser visible. Tenía el tamaño de una dona, una dona grande y redonda con abolladuras, como una especie de una pelota de plasticina que le podía dar formas un poco oscuras, con ese tipo de luz como cuando la noche empieza a llegar. Sabía que en su superficie no tenía pinchos, pero que provocaba mucho dolor. Sobre todo, pesaba. Era imposible conseguir que aquella cosa se fuera. Era demasiado grande y pesada y no estaba dispuesta a irse. Pensé que si se iba a quedar, tenía que hacer algo con ella. Hice lo mismo con la felicidad. Me concentré en la última vez que fui muy feliz. Por fuera, la cosa resultó ser muy diferente a la anterior. Supe muy bien lo que tenía dentro. Descubrí además que tenía sabor, sabor dulce. Pero sobre todo, era muy ligera. Hubiera sido muy fácil conseguir que se fuera. Quizá por eso se fue enseguida. Volví rápidamente a mirar aquella cosa pesada y grande que no se iba. Y aunque supe que sabía, como el jarabe que no me gustaba, quise ver qué tenía dentro y de qué estaba hecha. Porque pesaba tanto. Me sorprendió y sobre todo, tenía cosas buenas, muy buenas, tiernas. Pero cosas que sabía que no volverían a ocurrir con esa persona que echaba tanto de menos. Comprendí que aquella cosa estuviera conmigo todo el tiempo. Y mi pena dejó de asustarme tanto. Pero había una pregunta para la cual necesitaba una respuesta. A veces, las personas se van para siempre y nadie sabe realmente a dónde están y necesitas encontrarle un sitio nuevo. Donde deban estar un sitio que no sea tan lejano como las estrellas. Y no tener la sensación de haber perdido algo. Y quizás, queda estar en el mismo lugar donde estuvimos antes de nacer. Y aunque no lo recuerdo, no me parece ser un lugar muy triste. Pero también siguen estando en tu cabeza. Cuando cierra los ojos, los recuerdos, como eran. En las fotografías, en las que los niños y niñas siempre estamos más pequeños. Y los adultos, más jóvenes. También las encontramos en el olor de los sitios al que íbamos con esas personas. Y el de algunas cosas siguen contando contigo. En ti, de muchas formas. Y cada vez sientes menos pena. A pesar de que no lo olvidas. A veces, las personas se van para siempre. Porque ese es el ciclo de la vida. En ocasiones, miro a mi profesora. Y aunque la verdad, mientras tanto, estoy pensando en otra cosa. Y seguramente eso fue lo que pasó cuando nos explicó el ciclo de la vida. Solo recuerdo de que las personas o seres nacen, crecen, se reproducen y mueren. En ese momento, pensé que todo era muy sencillo. Pero la verdad no es así. Nos deberían de explicar un poco más sobre las emociones y los sentimientos. Si yo tendría que explicarlo, lo hiciera más o menos así. La vida también es algo invisible. Todo mundo se alegra cuando las niñas y niños nacen. Durante nuestra existencia, nos ocurren muchísimas cosas. Muchísimas experiencias. Conocemos a personas. Queremos. Nos quieren. Nos hacemos mayores y queremos hacer cosas nuevas. Nos hacemos aún más mayores y hacemos cosas mucho más diferentes. Pero a veces suceden algunas cosas que no nos gustan tanto. Como que alguien se vaya para siempre. Y entonces sentimos pena. Y aunque no nos gustan, pasan de todas formas. Y normalmente acabamos aceptándolas. Aunque lo aceptemos, seguirán doliendo. No es obligatorio que las aceptemos. Tampoco es obligatorio que nos agraden. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no aceptarlas? Tampoco van a desaparecer. Aceptar es como decir, no me gusta y nunca me gustará lo que ha sucedido. Pero lo voy a asimilar. Y trataré de seguir adelante. Todo el mundo está triste cuando alguien se va para siempre. Pero no podemos vivir en un planeta con personas dormidas para siempre. Así que yo pienso que simple y sencillamente regresan al lugar de donde nacimos, de donde venimos. Y aunque no recuerdo muy bien como es, no creo que sea un lugar muy triste. La vida está llena de cosas invisibles y visibles. Que importan mucho y que siguen estando ahí. Aunque a veces tengamos mucha pena y por eso no podemos moverlas. Pero un día las volvemos a ver. Pero un día nos vuelven a importar. Y ese día nos vuelven a ser felices. Aunque no olvidemos que a veces las personas se van para siempre porque ese es el ciclo de la vida. Pero nunca se van del todo. Porque aquello que nos han dado es nuestro para siempre. ¡Suscríbete al canal!